La Real Federación de Fútbol de Ceuta ha designado a Abel Almagro como delegado de protección una vez aprobado por la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol el Protocolo de Protección de la Infancia y Adolescencia. El mismo está alineado con las recomendaciones a nivel internacional propuestas por FIFA y UEFA sobre la materia. Almagro será la persona encargada de velar por el cumplimiento de dichos protocolos y ofrecer de contacto con los menores de edad para que puedan acudir a él. Para expresarle sus inquietudes y la responsable de iniciar las comunicaciones pertinentes cuando se den situaciones de violencia en menores. Almagro va a participar esta semana en la Ciudad del Fútbol de las Rozas en unas jornadas de trabajo sobre este asunto donde se darán cita a los responsables de la Federación Española y los delegados de las distintas federaciones territoriales. La Federación de Fútbol de Ceuta recibió este lunes a los jugadores y técnicos de los cuatro equipos ceutíes que este pasado fin de semana participaron en las fases previas del Campeonato de España de Clubes Base de Fútbol Sala. El presidente de la territorial ceutí, Antonio García Gaona, los felicitó a todos por representar de forma brillante a Ceuta a nivel nacional, destacando la clasificación del equipo infantil del puerto para la fase final. Por su parte, los responsables de los equipos, Francisco Galampa, Kirri, Rafa González y Hugo Palomino, felicitaron a sus jugadores por el trabajo que han realizado durante toda la temporada. La Federación entregó a cada responsable una placa de reconocimiento y a los jugadores un regalo individual y otro colectivo. Hay horarios confirmados para la eliminatoria de ascenso a Segunda División Nacional de Fútbol Sala Femenino que va a disputar el campeón de la liga local de Ceuta, el Puerta Califal, contra el campeón andaluz, el Avanza Jaén. El encuentro de ida se disputará este próximo sábado 10 de junio a las 7 y media de la tarde en el pabellón La Salobreja de Jaén. Y el choque de vuelta el domingo 18 de junio a las 12 en el pabellón de la Libertad. ¡Gracias!